tú vas a ser mi nueva compañera yo te voy a querer mucho te voy a llevar al spa te vamos a quitar todas las bañas de las travesuras que hace te voy a comprar juguetitos te vamos a hacer en una chica decente que te parece chiquis triquis yo te voy a querer con todo mi corazón ya no te juntes con el junior ya te platiqué todos mis temores mis amores mis pasados mantén este secreto entre tú y yo ok un secreto de amor ahora tu nombre se llamará gloria que dice yo señor como te fue we've done our time mixed it up rolled in the sheet spelled the heat of a fire burning but that flame burned out it's dead and gone like an eight point book on the hood of my truck that I smoke with my shotgun you cooked me like a sunday barbecue forget you threw me out like a worn out pair of boots yes cooked me up like a hand me down tattoo there's only one thing left to say get going on your way cause what's done is done and what's done you can't undo forget you damas y caballeros damas y pistoleros gracias por acompañarme otro día más aquí en el canal del explorador esperando que todos ustedes siempre estén muy felices muy contentos mis amigos y siempre siempre enamorado de la vida yo bole quien te pegó mi cielo el día de hoy amigos aquí andamos paseándonos por las montañas rojas aquí acompañándome el junior de cazadores del oeste el día de hoy amigos como les digo vamos a paseando por estas montañas de red mountain aquí muy cerca de lo que viene siendo el gila river y vamos a platicar de otro reto que estamos planeando pero ocupamos la ayuda de todos ustedes estamos pensando y pensando qué retos nos vamos a aventar uno al otro pero ahorita todavía no estamos seguros no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer David yo pienso que qué tal si cambiamos el manolo no está loco yo nos lo acaba de agarrar ya lo extraño pues puras leyendas anda consiguiendo el explorador no 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 pues en ese caso pues también apuesta la chiquitriques no no me la llevo cómo crees no no sabes qué vamos a pensar en otra cosa mejor en esta no me gustó cuando pienso que va a durar el día de hoy va a ser de qué se trata este reto y ya en otro día en otra ocasión empezamos esto que te parece perfecto a ver qué decidimos no tenemos ni idea de ver qué vamos a hacer pues hay que ir pensando hay que ir a pasearnos y hay que ir pensando y tirando ideas vamos pues como siendo los pistoleros que somos hay que ir a ver qué nos dispara el destino el día de hoy cierro mi colorado por todo el desierto vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! Sí, algo como que me tienes que regalar esta pistola, ¡mira! Calmadito, eso ¡Gracias! Bien, sabes tú, que no se le quita Y si parte del reto es que el que pierda, tiene que subir arriba de un toro Y durar un minuto ¡Ah! ¡Vamos a lo extremo! Entonces si me sube un toro Tienes que subir un saguaro Ah no, es muy feo eso Ay Miguel Mira Junior Seguro de la apuesta, ahí está el toro ya esperándote Está loco Chiquis triquis Vamos a hacer todo lo posible Mientras Junior va al baño Vamos a hacer todo lo posible Para convencerlo Para que te apuestes chiquis triquis Para que te vengas con las aventuras conmigo ¿Qué te parece chiquis triquis? ¿Qué te parece chiquis triquis? Yo te voy a querer mucho Te voy a llevar al spa Te vamos a hacer una chica decente Ay chiquis triquis Te voy a dar toda el agua que quieras Todo el amor que necesitas Ay chiquis triquis No te imaginas Te voy a comprar juguetitos Vas a jugar con el valiente Ya no te juntas con el yugo ¿Qué chiquis triquis? Sí Ay chiquis triquis Yo te voy a querer con todo mi corazón Te vamos a quitar todas las bañas de las travesuras que más Lo que más me gusta de ti Es que haces caso ¿Eh? Y eres muy bueno para escuchar Ya te platiqué todo Mis temores Mis amores Mis pasados Mantén este secreto entre tú y yo ¿Ok? Un secreto de amor Ahora tu nombre se llamará Gloria ¿Qué dices Junior? ¿Cómo te fue? Señorito por favor No te dejando las cosas tiradas Sí Perdóname Junior Te andaba un toro arriba de él casi ¿Sí? Sí A la falla Ahí está la chiquis Te la estaba cuidando Gracias No, muy bien Junior Muy bien Muy bien Nos está metiendo el sol Hay que decidir algo rápido ¿Qué tal si lo hacemos? Allá en el Gila River Y aventamos el drone ahí Se mira ahí bonito Para poder terminar este video Con un hermoso paisaje Muy buena idea Chicas trinquis Vámonos Chiqui trainquis Vámonos ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó chiquito? ¡Mete! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya tomamos la primera decisión Y la primera decisión de este reto El que pierda Le tiene que cambiar el logo A su canal Vamos a cambiar estos logos Mira tan bonito que está el de Junior Nos fuimos al extremo El que pierda le tiene que cambiar el logo al canal Esa Es mi decisión Y la de Junior cual fue La mía es el que pierda tiene que abrir un canal de YouTube Nuevo Y subir más contenido Más seguido A mi me gustaría que haga un vlog O de cocina Cocina, cocina suena bien Como que ya me está gustando Entonces así lo vamos a hacernos Va a ser el logo O abrir canal nuevo Y ustedes tienen la decisión Los números, los votos Los vamos a enseñar en el Instagram Y solo en el Instagram Ahí van a estar los votos empezando desde este video Ya me pones tan nervioso Dile adiós al logo, Junior Hombre, como lo vamos a decir adiós Vamos a tener que pasar toda la noche ¿Qué dijiste? ¿Cuánto vamos a hablar aquí? ¿Toda la noche o tenemos un horario? Lo que vamos a hacer Vamos a regresar otro día Y vamos a grabar toda la noche Hasta lo que uno aguante Y vamos a tratar de grabar Todos los animales que se dejen ver Y vamos a contarlos Y el que grabe más por la noche Va a ganar Entonces, ¿qué? ¿Insectos? No, sí No cuenta ¿Reptiles? ¿Cachoras? No cuentan ¿Víboras? Sí Coyotes También Zorras Zorras Conejos Conejos, cabalinas Leones De la montaña Todo eso Bueno, pues yo digo que nos encontramos en la tarde como ahorita Y ya que baja el sol Nos tiramos de ahí Nos separamos de ahí Pero vamos a estar en el mismo lugar Y ahí va a pasar lo bueno Y nos separamos Y nos separamos de aquí a por su lado Y nos comunicamos por el radio Buena idea Ahí está Buena idea Pues ahí la tienen, amigos No se pierdan en los siguientes videos Se va a poner bien bueno Y vayan pensando en otro logotipo El logo de Javier No Baby Vas a tener que cambiar ese logo de explorador No, yo no voy a perder Yo sé dónde están todos los animales aquí en el desierto Vas a tener que dar una gorra nueva a Lales Que esa nunca se la quita la que le diste Pues listo, entonces Está todo eso Ahí está Órale Gloria, vámonos Gloria, vámonos Vente No, no, por favor Junior, dámela, Junior No, no, Junior Vámonos Junior No No Y adiós Hey Junior Las luces Las luces Las luces, Junior No te sirven una de las luces ¿Cuál? La de acá Oye, ¿traes agua? Sí ¿Me regalas una? Ok, 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 ok Ok, 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 ok ¿Qué estás haciendo ya, señorita? ¿Me entró acá? ¿Dónde? Perdóname Perdóname Pronto estaremos juntos Te amo ¡Gaviota! Perdóname ¡Gaviota! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.